Buga que es eso, la que me prueba, se trama, vuelve y se programa, mujeres en rama, me llama, pa' que apague su llama, se trama, vuelve y se programa, mujeres en rama, me llama, pa' que apague su llama. De General Factores, ajá, uy, brago y riarte, ha de tremendo, buga le dice, everybody, tengo un imán pa' las mujeres, que a todas las atrae, aunque no tenga plata, ellas solitas caen, ay yo no sé lo que le gusta, que será que tengo yo, Llega boom en ese cajo y me cae de 200, eso que no soy abogado, tampoco soy ingeniero, yo no tengo un doctorado, lo que soy es picotero, que venga la que quiera que la atienda, le suelto la rienda, es que no hay más, que por miedo venga. El cuchico que tengo yo le da sabor, así que llega, ay mami, prueba, más de una que me probó y le gustó y le digo, llega, me envuelve y prueba. Eso que no soy abogado, tampoco soy ingeniero, yo no tengo un doctorado, lo que soy es picotero, que venga la que quiera que la atienda, le suelto la rienda, Es que no hay más, que por miedo venga, el cuchico que tengo yo le da sabor, así que llega, ay mami, prueba, más de una que me probó y le gustó y le digo, llega, me envuelve y prueba. La que me prueba se trama, vuelve y se programa, mujeres en rama, me llama, pa' que apague su llama. No soy licenciado, no tengo un doctorado, solo tengo un cuchico que da buenos resultados, el cuchico que tengo yo le da sabor, así que llega, ay mami, prueba, Más de una que me probó y le gustó y le digo, llega, me envuelve y prueba, la que me prueba se trama, vuelve y se programa, mujeres en rama, me llama, pa' que apague su llama. No soy licenciado, no tengo un doctorado, solo tengo un cuchico que da buenos resultados.